Quise hacerte una canción con palabras nunca dichas y yo que no supe escribir ni mi nombre en una aramita Quise hacerte una oración pidiendo sin humillarme olvidando aquel esfuerzo cuando quise levantarme canciones a mi manera escucharás día a día canciones que lleva el viento por su torpe melodía Yo quisiera explicar lo que cuesta una sonrisa cuando se pone el lugar de una lágrima marchita Tres estrofas, nada más ladronas de medianoche nunca podrán ayudar a contarte mis razones canciones a mi manera escucharás día a día canciones que lleva el viento por su torpe melodía canciones a mi manera canciones a mi manera escucharás día a día canciones que lleva el viento por su triste melodía ¡Gracias! 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 ¡Gracias!